¡No, mandalo! ¡Sigue hablando! Yo pensé que ella era distinta, pero bueno, me equivoqué. Ella me pintó una vida de sueños, de que quería ya tener a nuestra hija. Quería ponerle Francesca, que seamos felices, que de repente yo veía el tema de la plata como la tiraba, pero bueno, por momentos traté de pilotearla, ¿viste? Y darle lo mejor. Yo no soy un tipo millonario, estoy bien, pero no tengo cinco casas, una para elegir que día de la semana vivir. Y tengo un departamento, dos ambientes, que es mío, tengo mi auto, tengo mi carrera, tengo mi escuela de canto, pero yo tampoco soy un tipo millonario, entonces a ella le pesaba eso. Ella quería tener un hijo conmigo, me lo dijo un montón de veces, más me decía, pongámosle Francesca, que esto y lo otro. Pero cuando de repente veníamos bien, como encaminados para tenerlo, ella flaqueó y decía, no, porque no puede ser esto, porque no sé cómo lo vamos a mantener, que esto y lo otro. Siempre se basaba, yo quiero viajar, quiero tener un buen pasar económico, y con tu sueldo solamente no vamos a poder. Bueno, cosas, cosas que uno va entendiendo ahora, no fue el problema conmigo, sino que ya viene de antes, sino que a todos los novios le hizo lo mismo. Entonces, nada, yo no dudo que ella me amó y puede llegar a amarme, pero nada, también ama estar bien económicamente y capaz que conmigo no lo voy a tener. Bueno, ahí estaba contando, según él, según Bruno, le había vendido una vida familiar, ya hasta le tenía el nombre de la hija, ya hasta sabían el sexo de la hija y todo. Francesca. Confidió casamiento. Me dicen que hasta le...